Entraba de personal militar a una misión específica con armamentos o una invasión. No van a suplantar o sustituir las tropas policiales en su trabajo, sino que van a trabajar en conjunto. Eso tiene necesaria e ineludiblemente un impacto en la República Dominicana. Haití es ingobernable por los términos de la democracia. Usted sostiene todavía que a esos militares kenianos los van a picar en Haití. Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero en esta oportunidad por la vía telefónica conversando directamente con el general Damián Arias Matos, quien tiene información fresca sobre la misión de Kenia que llega hasta Haití para combatir a las pandillas. Bienvenido, general. Gracias, José. Gracias por el espacio y la oportunidad de edificar a la población y a los que nos ven en este nuevo giro que tiene la llamada crisis permanente de Haití. Entonces, aquí estamos a la orden. Sí, ¿qué lectura le da? ¿Cómo usted ve el hecho de que ya hayan llegado estos primeros militares de Kenia hasta Haití y qué cantidad, porque se han dado varias cifras, llegó a poner el orden allá? Bueno, eso tiene una lectura y es que va a tener un impacto mediado, o sea, mediato, o sea, un impacto inmediato, es decir, en el aquí y ahora. Entonces, vamos a esperar cuál va a ser el curso del trabajo de esos cuatrocientos, porque en medios locales dominicanos yo escuché gente hablando de que eran alrededor de mil. No, son cuatrocientos policías, que no necesariamente son policías, ojo, sino que al actuar bajo el mandato, un mandato de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso la 2699, que es de octubre del año pasado, porque hubo muchos escarceos y revisiones constitucionales, impedimentos, sentencias y opiniones opuestas a que fueran enviados esos militares a Haití. Entonces, retomo el tema de la Constitución, se le llama policías porque están trabajando bajo el fuero de un mandato de la Organización de las Naciones Unidas, en este caso la 2699, que al final y extrañamente dice que no es vinculante para esa organización. Entonces, ahí hay y puede haber, como se estila, gentes de las Fuerzas Armadas, entiéndase, Ejército, Fuerza Aérea, Armada o Marina de Guerra, y también de la Policía Nacional, que vienen a trabajar en misiones propiamente policivas o policiales. Eso no es una misión de paz, ojo, a menos que le hayan cambiado el nombre al final. Eso no es una misión de paz, porque si fuese una misión de paz, sería con arreglo a la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas de 1945. En el capítulo 6 de esa carta, habla de solución pacífica de conflictos. Y en el 7, entonces, autoriza por el mismo mandato que comisiona a esos militares con su equipamiento, armas, la entrada a un Estado miembro que debe dar el consentimiento, asumimos que sí que lo dio el primer ministro Gary Conil, al territorio de un país en el cual se van a hacer esa tarea de paz, pues autoriza el uso, el portar armas de fuego letales. Entonces, técnicamente, de acuerdo a esa carta fundacional, no es una misión de paz, sino que es una task force. Una task force es una fuerza de tarea, específicamente ad hoc, creada, formada, conformada, equipada. A veces se le da, por lo general, se le da un adiestramiento, un propedeutico, una información, y se le dicen los calibres y las capacidades del armamento que puede llevar. Es otro punto importante. Y entonces, eso es una fuerza de tarea, organizada por la ONU, como ya dijimos, encabezada por Kenia. No he tenido conocimiento si habrá otro país integrando, o si será necesariamente un keniano quien va a comandar la unidad que será multinacional por necesidad. Bueno, según se ha publicado en un comunicado de AFP, indican que Kenia propuso enviar un millar de policías a Haití para esta misión, cuya duración inicial será de un año, en la que también se comprometieron a participar Benin, Chad, Bangladesh, Bahamas y Barbados. Oiga eso, dos estados caribeños, dos estados orientales, perdón, africanos, y uno oriental, en este caso, Bangladesh. Bueno, lo importante es que ellos no van a suplantar o sustituir las tropas policiales en su trabajo, ojo, sino que van a trabajar en conjunto con ellos, lo que llaman operaciones conjuntas, operaciones combinadas, como le guste. Entonces, lo importante es que ya están en Haití. Ahora, eso tiene necesaria e ineludiblemente un impacto en la República Dominicana. Lo tendría en cualquier otro estado fronterizo donde pasa una de estas situaciones, que esta es la quinta. Esta es la quinta ocupación militar de Haití, tomando en cuenta 109 años, en 1915, cuando ocuparon, había habido una revuelta, decapitaron al presidente Proffert. Y entonces, Estados Unidos invadió en el 15, Haití, y duró hasta el 34. Y en el 16, invadió República Dominicana debido a la deuda terrible que había fruto de la mala administración de Ramón Cáceres y los tratados o convenciones dominico-americanas de 1905 y 1907. Y entonces, aquí estuvieron del 16 al 24. Entonces, la otra tremenda fue la de, en la segunda derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, que en 2004, 1 de junio, pues vinieron y ocuparon Haití, la minuto, le dieron 13 años. ¿Qué repercusiones? Las repercusiones de Minusa. No, no, las repercusiones de esa misión en la República Dominicana, tomando en cuenta que muchos han dicho, que muchos han dicho, general, que un caos generalizado en Haití pudiera animar a que personas tengan que buscar refugio en la República Dominicana, procedentes de Haití, que se extienda a esa migración masiva que se da de forma frecuente. Mira, esa tesis, creo que la hemos discutido en otras entregas. Yo tengo esa tesis, puede ser que esté equivocado, pero quizás tenga la razón. Y es que una invasión militar, que en términos reales es eso, aunque le pongan otro nombre, la misión de que se... Es una invasión militar. Entrada de personal militar a una misión específica con armamento, eso es una invasión. La ordene y la organice quien la organice y el nombre que le pongan, porque las cosas no cambian su esencia por el nombre, sino por su contenido. Entonces, el riesgo mío, el que yo tengo la aprehensión, que si te acuerdas la hemos discutido en otras ocasiones, es que esa presencia militar extranjera desate una escalada de violencia que no le quede más remedio a parte de la población, que no tiene nada, que vive en carpas, incluso cerca de la embajada. Fíjese que a esa misión de Kenia le construyeron un fuerte, un local, una base, a casos metros, muy cerca del aeropuerto Tucson River II, que es el principal aeropuerto de Puerto Príncipe. Entonces, es posible, por eso hay tres posibilidades, tres cosas que me parecen. Una, activar las estructuras de inteligencia de la República Dominicana. No para el chismoteo de patio ni pleitos de comadre, sino para mantener información de todos los movimientos de esas bandas allá. Fíjese que Kai-Filiq hace tiempo que no lo siento. Barbecue tiraron la información que lo habían matado y se confirmó que es falso, pero está pidiendo cacao. Está diciendo que quiere un acercamiento. Perdón. Que quiere un acercamiento. Está bien, él le está pidiendo cacao. Hace un año que yo le mandé a decir a él en tu programa, que seguro lo vio, que se civilice un poco, ¿verdad? Que se civilice, que se ponga más presentable, que deje ese fanatismo y esos excesos. Y cuando viene a verlo, convierte en un caudillo que lo que Haití necesita. Haití es ingobernable por los términos de la democracia. La democracia clásica, la democracia fementida. La pornocracia que menciona Iván Gatón. Haití ha funcionado con el garrote, porque ellos no se entienden entre sí y menos lo van a entender lo que estamos fuera. Entonces, una medida fundamental, activar la inteligencia del Ministerio de Defensa, que ya yo sé que lo están haciendo. Segundo, el reforzamiento y mantener QAP, quieto, atento y preparado, con lo que se llama en la milicia, la doctrina, el estado de listeza, que yo sé que el ejército americano está quieto, atento, preparado, instruido, supervisado, alimentado y todo lo que usted necesite. Entonces, la otra es la política o la estrategia o la tarea, como se llame, de contener los muy probables flujos masivos. Siempre he dicho, cuando estudiaba química, en el siglo pasado, me gradué de bachiller, que me decían que un catalizador es un elemento que es integrado a una combinación química que está en proceso para acelerar o retardar su desarrollo. Entonces, es probable que la tan esperada y tan cantaleteada misión de Kenia en Haití, ojalá yo me equivoque, sea el detonante para, porque Haití está parado como en un limbo. Fíjense que pusieron un nuevo primer ministro, pero hay que ver si tiene poder. Destituyó a Franz L. B. y puso a Nourville como nuevo jefe de la policía porque tiene más, más, más material colgante o no sé. Bueno, y tiene fama de ser duro con la delincuencia. Pero, la tarea en Haití de la clase política es recuperar el gobierno, es recuperar el monopolio de la fuerza y de la violencia, es recuperar la estabilidad, es recuperar la gobernanza y establecer un clima mínimo para las elecciones que ya están anunciadas teniendo cuatro presidentes cinco meses cada uno. No sé si van a gobernar en orden alfabético o por edad, no sé. entonces, es lo que digo, acometer, analizar las situaciones que se están dando en Haití con las herramientas, con los parámetros de la razón, con los parámetros de lo lógico, es muy difícil porque Haití vive en un estado demencial, en un estado de anarquía que significa sin gobierno y donde ha habido varios intentos, fíjese, después de tantos escarceos y de tanta averiguación, pues al fin mandaron la pretendida, la esperada misión keniana encabezada por Kenia. Yo le deseo a esos kenianos lo mejor para bienes. Ellos se van a entender con la policía haitiana que tiene alrededor de cinco mil miembros, pero las bandas en total, que hay 125 organizaciones de mayor o menor tamaño, dominan el 80% del territorio haitiano y sabemos que los niveles de pobreza, de desamparo, de vulnerabilidad, de abandono que tiene la población haitiana, los tienen metido en lo que se llama la anomia. Entonces, con ese espectáculo, en esos escenarios, es que vienen los kenianos que no vienen de un país desarrollado, ojo, a mí me llamó la atención quiénes son los invitados, los convidados al baile, a la fiesta. Ahí yo no vi ningún país potencia, ojo, no vi ningún país potencia, sino países que tienen una afinidad económica en cuanto al ranking del PIB y del grado de pobreza y del índice de desarrollo humano que tiene Haití, porque Kenia no es una potencia africana, Kenia no es Níger, Kenia no es Rodecia, por ejemplo, le pusieron Rodecia por Cecil Rose, que fue un colonialista británico que cometió muchos crímenes, le van a poner el nuevo nombre, como hicieron con la India, le pusieron Bará, que es un nombre antiguo, entonces, es un escenario difícil, los que van es difícil, aunque los haitianos proceden de dos o tres tribus del cuerno de África, del continente africano, y hay ciertas afinidades religiosas, si se quiere, porque esos africanos no fueron colonizados epistemológicamente por la tradición judeocristiana, grecolatina, sino que son países que han recibido esa modernidad, entre comillas, en los últimos 50, quizás 70 años, en el nuevo orden mundial de la posguerra de Segunda Guerra Mundial. Entonces, vamos a ver cómo se entienden, muchos haitianos hablan inglés, esos países, la mayoría son angloparlantes, la misma Kenia, porque fue colonizada por la corona británica, por el imperio británico, y esperemos que otra cosa que debe hacer el gobierno dominicano, informar detalladamente de eso. Y otra cosa, darle las facilidades necesarias, entiéndase, si son necesarias pistas de aterrizaje, pues prestarle, facilitarle la que tenga más asequibles a Haití. en Pedernal hay una pistica ahí, que tiene 1500 metros, que es la especificación que se pide para un bombardero, para un vehículo, para un avión de pasajeros. En fin, si tiene que colocar alguna embarcación en el muelle de Manzanillo, pues darle las facilidades. Eso es algo de orden y de derecho internacional. Y general, usted sostiene todavía que a esos militares kenianos los van a picar en Haití. Fíjense, eso yo lo dije y ya eso llevaba antía 351.000 vistas. Lo que pasa es que a veces a mí me acusan de ser pesimista. pero si usted analiza por un lado, lo ideal, lo idealista se queda en la ficción, en aspiraciones. Entonces, lo que más se parece a la realidad en opinión nuestra, que merece todo respeto, respeto también al que no esté de acuerdo conmigo, lo que más se parece a la realidad es el pesimismo. Entonces, estaban esperando y los están esperando. Sí, van a ser ellos los kenianos con la Policía Nacional de Haití en cabeza algún llamamiento a una entrega pacífica y voluntaria de armas, a deponer las armas. Están ellos programando en un situation room, en un cuarto de guerra, qué van a hacer y cómo van a distribuir esos 400 iniciales que llegaron a trabajar junto con los policías de Haití. Los policías de Haití van a hacer necesariamente los guías para que no vayan a penetrar en las áreas más peligrosas, pero qué pasa, las áreas más peligrosas están en manos de los pandilleros y los pandilleros han recibido financiamiento porque el temor es una de las formas más efectivas de control social. Si tú tienes inversiones, si tú tienes tu vehículo, si tú tienes tus hijos que van a un colegio caro allá en Haití y tú tienes una empresa, eres un emprendedor o algo, ¿qué haces? Bueno, no tengo una estructura oficial, creíble, si se quiere, efectiva, capaz, suficiente como la Policía Nacional de Haití para que me libre de esos malos que me podrían secuestrar a mis hijos o secuestrarme a mí o qué sé yo, o robarme el negocio. ¿Qué buscan? Buscan pandilleros, compran armas, que eso se compra tan fácil como comprar un guineo maduro en la calle, allá en Haití, y entonces tienen una mini fuerza de defensa a su servicio asalariado, pagado como mercenarios. Esa es la realidad de Haití que poca gente se anima a decir. Entonces, el problema sin querer alarmar es más complejo, mucho más complejo. Las provincias fronterizas de mayor concentración de población, porque comenzando por el sur está Pedernales, no hay mucha densidad poblacional y el pueblito más cerca es Anzapetra, que es encenada de piedra, pero hay 13 pasadizos, 13 caminos vecinales por donde se pasan libremente de Dominicana para Haití y de Haití para Dominicana. Luego seguimos, después de Pedernales, pues está Jimaní, 50 kilómetros de Puerto Príncipe, capital haitiana, punto muy importante. El punto de Jimaní es importante fortalecer, aumentar, equiparar, equipar esa fortaleza que queda ahí en Jimaní. Luego siguiendo está Elías Piña, ahí está Veladera, o Veladero. Ahí también es un área vulnerable. Seguimos entonces y llegamos a una especie de frontera marítima que es en Pepillo Salsero, en Manzanillo, y luego está la de mayor concentración poblacional que es Dajabón, ¿verdad? El famoso canal, el río Masacre, o río Dajabón, y de ahí cerca queda Juana Mendes, que también hay más concentración poblacional. Primer orden en rigor, pues viene siendo necesariamente Jimaní con la capital haitiana. Y el segundo en importancia para mí, en mi análisis, es Dajabón con Juana Mendes cerca. Ahora, hoy es martes 25, la pregunta al señor presidente con todo respeto, ¿habrá mercado binacional o bilateral el próximo viernes y el lunes del próximo, de la próxima semana? Esa es una buena pregunta. Sí, y si se seguirá pasando normal por ahí, por esa frontera. Sí, es bueno, es bueno. Mire, y con relación a eso mismo que usted dijo al inicio de... Perdón, José, déjalo ahí, se me quedó un puntito. Y es el de que no solo evitar flujos masivos, sino que algunos gangueros, miembros de las bandas criminales, ¿cuál es su paraíso? Su paraíso es la República Dominicana, no se van a lanzar al mar. Vayan a coger para acá a vivir la dolce vita. Es decir, hay que estar muy atento con ese tema. Por favor, retome lo que me decía. Bueno, con relación a la primera información, de las primeras informaciones que usted estaba dando, en Kenia se ha presentado una situación este mismo martes, como usted dijo, que no es que es un país que está muy desarrollado. Van cinco muertos en protestas antigubernamentales contra William. Por aumento de impuestos allá en Kenia. Claro. Eso a él, fíjate que Hipólito mandó, mandó militares a Irak. Entonces, es probable que este movimiento del presidente William Ruto sea para congraciarse con la ONU y con Barra Estados Unidos. Eso es posible. No, y el pago también, el pago que le prometieron de los 600 millones de dólares. Ah, también, ese es un punto. porque en los medios de comunicación y en los eventos por lo general agarran y prometen maravillas y villas y castillas y cosas, pero en la realidad ese dinero a veces no llega, no llega ese dinero. Sugirió, sugirió Castillo Pantaleón en una entrega que yo le hice de que existía la posibilidad de que Kenia fuera tras una recompensa que no necesariamente era ese dinero que estaba ofreciendo Estados Unidos y otros países, sino de mantener el control de las rutas para temas de drogas y que esa droga llegara hasta África vía Kenia y establecer otros negocios. Hermano, el Grand Hub HV como el Depositorio de Drogas para África es en Kenia que está. Bueno, o sea que hay cosas que se ven y otras que no se ven que tienen también mucha importancia en medio de esta situación que se ha generado buscando pues tener el control de las pandillas en Haití. Para buscar construir un clima mínimo para las elecciones que hay anunciadas y que el y que el delfín de Bill Clinton que está ahí Gary Connell como primer ministro pueda formar un gobierno fíjense que él se encargó él mismo asumió por decreto la Secretaría de Interior. Esa es una medida muy buena no es para acumular más poderes pero es una medida muy positiva del que también se está encargando del tema del interior donde está la policía que tiene la misma organización que aquí en Dominicana al menos en términos en términos formales eso es muy importante. Sí, bueno hay otro apunte que quieras realizar porque en los últimos días hemos visto también situaciones que llaman la atención el secuestro de un niño que después fue recuperado la detención de uno de los integrantes de la banda 400 magosos que al recibirlo entonces allá procedieron a quitarle la vida o sea que hay algunas situaciones allí que ameritan que el país refuerce esa seguridad pero llegaron a pagar el desrescate por ese niño también tengo entendido que sí eso se ha comentado ampliamente pero pero lo cierto es que también aquí hay que enviar una señal vi hoy también que surgió una información de un cuatrero al que el ejército tuvo que liquidar y puede que esa clase de situaciones se incrementen si yo sé que se van a dar como pesimista sigo como pesimista con toda responsabilidad se van a dar situaciones para mí punto número uno se va a desatar una espiral de violencia porque las gangas no se van a dejar desarmadas y se van a entregar así pendejamente y además se va a incentivar porque hay un principio que es el principio del balón o de la vejiga que usted aprieta una vejiga por un lado y el aire por la ley de la comprensibilidad de los fluidos se va a desplazar hacia otro se aprietan allá ¿qué van a hacer? cruzar para acá donde tenemos una frontera vulnerable esa es la realidad esa es la realidad cruzar para acá es lo más fácil bueno al ejército que haga su trabajo agradecer a usted por su tiempo porque desde el inicio desde que era solo un rumor nosotros hemos venido tratando en esta plataforma todo lo concerniente a esta misión que la dimos la información con cierta suspicacia reserva sí lo recuerdo sí porque partimos de un dato que ofreció el amigo Julio Martínez Pozo y a partir de ahí entonces todo se fue dando a la República Dominicana finalmente le conviene sacar crédito de esto porque vienen cosas buenas y cosas malas o le conviene asumir en la vía diplomática distancia de esta situación la distancia la va a marcar las circunstancias la distancia la marca el derecho internacional un punto importante ahora recuerdo que el señor canciller Roberto Álvarez dijo unas declaraciones que favorecía que participaran militares dominicanos total y absolutamente opuesto a que eso pase y el presidente tiene que ser prudente y dejarse asesorar porque le diga lo correcto porque eso sería echarle un galón de gasolina porque lo van a ver no como que los dominicanos que somos el único el país que más ayuda a Haití somos nosotros lo tenemos a caballito ya con la firma del pacto de nación que fue por la nación de Haití no por la nación dominicana pues ya lo tenemos a caballito cargado a el presupuesto nacional entonces nos van a ver como agresores como se unen con aquellos para tener más fuerza contra nosotros así que lo van a ver esa va a ser la lectura que le darían entonces asegurar la frontera por supuesto mantener la tropa en un estado de listeza reforzar los puntos más vulnerables o que sería más atractivo entiéndase Guimaní 50 kilómetros de Puerto Príncipe y por supuesto Dajabón que es una provincia muy activa mantener eso y parar las orejas en el sector inteligencia para tener información acabada de los movimientos para dónde cogieron si se desbarató una banda eso es importante si alguno viene voluntariamente y entrega las armas lo que sea porque el mandato 2699 de la ONU le da territorialidad y le da jurisdiccionalidad que significa decir el derecho a esa fuerza multinacional de la cual han llegado 400 hubo una avanzada y la construcción y todo en el territorio de un estado miembro que ellos mismos dijeron hace 20 años que era un fail state que era un estado fallido así es aún así hay que ser optimista claro que sí hay que mantener la esperanza de que un rayo de luz sirva de inspiración para que Haití encuentre su estabilidad gracias general de corazón que Dios le bendiga y lo esperamos pronto por aquí por Santo Domingo con gusto Llegó la farmacia GBC a Valverde Mao con un 20% de descuento en todos los medicamentos calle Sebastián Ramos número 20 sector yerba de Guinea aquí en Mao GBC la farmacia de los dominicanos